La Policía Nacional ha llevado a cabo dos capturas importantes en el sentido de que en hechos presentados en los años anteriores en la isla de San Andrés se llevó a cabo la desaparición forzada de varias personas en un trabajo articulado con la Fiscalía Especializada Bacrín 11 en la ciudad de Bogotá. Se han librado las órdenes de captura y se han hecho efectivas estas órdenes de captura para los ciudadanos Randolph Duque Aguilar y Juan Rocha Mesino. Ambos fueron ya capturados aquí en la isla de San Andrés y en las próximas horas estarán siendo puestos a disposición de la autoridad judicial que lo requiere. Importante esta operación porque rescata la credibilidad en las instituciones de aquellas personas y familias que se han visto afectadas en el pasado precisamente porque sus familiares han desaparecido de una manera que les ha generado una situación que a través de tantos años de incertidumbre. Empieza hoy ya a visualizarse una solución. Esperamos que con el trabajo que viene desarrollando la Fiscalía y nuestros investigadores podamos determinar en cuáles de estas desapariciones han participado ellos. La suerte que han corrido las personas que fueron objeto de esta desaparición forzada y pues lógicamente que no queden en la impunidad crímenes de la desahumanidad como el que estamos poniendo de presente en la mañana de hoy. Coronel, ¿pertenece a alguna organización Oguanda Bacrín? Bueno, estas organizaciones que tuvieron un asuntamiento importante en algunos años en la isla de San Andrés que hacían parte de los urabeños y especialmente los urabeños fueron los que generaron en la isla homicidios, desapariciones forzadas y ese es un trabajo que viene desarrollando ya la Fiscalía, la seccional de investigación criminal para determinar precisamente la participación de estas organizaciones criminales en la desaparición forzada de algunos ciudadanos en la isla. ¿Cómo se da esta captura? Bueno, esta captura es el trabajo de la Fiscalía, articulado entre la Fiscalía y la Policía Nacional de hace 2011-2012 que se presentaron varias desapariciones forzadas acá en la isla, la Policía Nacional, la seccional de investigación criminal orientada por la Fiscalía, iniciaron todo ese trabajo de investigación que hoy finalmente empieza a mostrar ya sus resultados con la captura de estas dos personas. Es importante, como lo decía, resaltar que la pretensión que tienen las autoridades es de que estos crímenes de lesa humanidad no queden en la impunidad. ¿En qué parte de la isla fueron capturados y estos serán trasladados hacia la ciudad de Bogotá? Sí, efectivamente, estas dos personas fueron capturadas en dos sitios diferentes de la isla y en las próximas horas estamos esperando trasladarlos hacia la ciudad de Bogotá, en donde quedarán a disposición precisamente de la Fiscalía para que se inicie contra ellos todo el proceso judicial que se ha determinado a través de las órdenes de captura emitidas. ¡Gracias!